Bueno, comienza el ciclo de obras de teatro breve en el Mercado Williman y para que nos cuenten cómo se va a desarrollar, recibimos a Marcelo Manfrini. Marco, Marco. Dice Marco, pero yo leí Marcelo, pero gracias, Marco. Pará que esta semana venía... Venía bien, venía bien. Pero es Marte, soy. Claro, Marco, perdón. Mauricio, le podía saber de cabo. No, no, está bien, me bautizaron. Tremendo, actor y director productor. Y Camila Cayota, ¿está bien? No, Carolina. No, mentira, mentira. Ay, qué mal, es que no, no. Qué feo, qué mal. No, 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 no. Excelente. Excelente. Ay, no te puedo creer. Bueno, nueva temporada de esto que ya está formado en un clásico, ¿no? Sí, ya el 2018 arrancamos. Y bueno, este próximo sábado arranca una nueva temporada. Todos los meses, en realidad cada dos meses, renovamos con tres obras nuevas. Estamos todos los sábados en Mercado Williman. ¿Y cómo se ubican? ¿Cómo es? ¿En qué parte del Mercado Williman? Tenemos una salita en la entrada del mercado. A mano izquierda, cuando estás entrando, tenemos una sala que se repite en tres obras durante toda la noche. Bueno, Camila es una de las actrices de una de las obras que... Que estrenamos este sábado con la dirección de Bachi Gutiérrez y la dramaturgia de ella también. Somos dos mujeres, o sea, yo actúo y somos nosotras dos solas. Y estrenamos este sábado, tenemos dos funciones, a las 10 de la noche y otra a las 10 y media. Y vamos a ir por septiembre y octubre, ¿no? Que son dos meses. ¿Cuál es el principal desafío de una obra que es breve y tenés que contar toda la historia? Sí, bueno, esto es un monólogo sobre un personaje que se llama Meche que transcurre en una habitación en mi cuarto, en mi cuarto, no, en el cuarto de ella, del personaje. Y, bueno, nada, es como una situación, ella está en pareja, pero ahora está de vacaciones su pareja y, bueno, es como todo un conflicto que tiene ella, toda una historia que se levanta en su imaginación, en su cabeza. Y, bueno, es un poco eso. Dialoga con el público por momentos, por momentos es como un relato, por momentos es anécdota y por momentos es medio soliloquio y habla con ella misma. Pero nada, es como una historia, es ella sola en su cuarto, en la intimidad de su cuarto. Y son 15, 20 minutos que tienen que pasar como todo en esos... Claro, es todo un desafío también, ¿no? Porque uno está acostumbrado a una obra que dura más tiempo, donde vas como entrando en ambiente y en esto tenés 15 minutos. 15 minutos. Nosotros proponemos que sea una experiencia, que el teatro también conviva con todo lo que tiene para ofrecer al mercado, que tiene una oferta gastronómica increíble, tiene una barra de agos y la idea es que vos puedas entrar con tu trago, con lo que elegiste para comer, a ver la obra. Que sea una salida completa, que la verdad que es un programón, es algo distinto para planificar con amigos, que sea una experiencia, no es solo la obra, sino todo el programa de la noche en sí. ¿De qué van las otras propuestas? Bueno, hay dos horas más, Ana de Meche, una que se llama Swingers. Poco, esa es la que querías ir a ver vos. Sí, no, esa es la que quiero hacer. Por eso. Bueno, cuando vos la hacés, yo la hago. Dale, hagámosla. 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 Y Sexo Sentido, bueno, Swingers, la directora es Cecilia Sánchez, también es la dramaturga. Y después Sexo Sentido, perdón, que se trata de una ninfómana que le cuenta de su ninfomanía a su compañera de oficina. Es una obra que escribió Enrique Vidal y que la estoy dirigiendo yo. Pero siempre elegimos situaciones cotidianas, tratamos de contar la historia siempre desde el humor, desde la comedia, desde el absurdo, para que la gente también pase un momento divertido. Claro. ¿Cómo hacen para elegir las obras y también escribirlas? Porque a esta altura, como decíamos hoy, ya se convirtió en un clásico. Y no es fácil escribir una obra que tenga todo eso en esos 15, 18 minutos, que no es más. Bueno, la selección de obras la hacemos junto con Gastón Torello, que es mi socio co-creador de Teatro Breve. Hacemos llamados a dramaturgos, recibimos los textos y hacemos una curaduría de ese material. Después elegimos los elencos y la dirección de lo que se va a representar. Realmente son procesos de dos meses, porque lo intenso es que cada dos meses cambiamos la propuesta. Entonces, constantemente tenemos que estar trabajando sobre textos, eligiendo elencos y produciendo cada una de las obras que se van a hacer el mes que viene. Muy dinámico. Y ya han tenido, obviamente, desde el 2018, ya han tenido la experiencia, el resultado, la gente responde, le gusta. Sí, sí, la verdad que sí. Lo más lindo, cuando venía al canal venía pensando todas las cosas lindas que me dejó, que fueron un montón. De hecho, conocí a mi pareja en Teatro Breve y fui padre hace un año y medio, pero que es algo muy lindo. Pero lo más gratificante fue haber trabajado con más de 150 artistas, actores que participaron durante estos últimos cuatro años. Es un montón. Y haber pasado también la pandemia, seguir estando y generando cosas, la verdad que estamos muy contentos y la gente realmente responde. Es una experiencia distinta y es divertida. Se pasa muy bien. ¿Te parece que el Teatro Breve podría ir o convivir en cualquier espacio? Tenemos una modalidad de Teatro Breve itinerante, en donde nos vamos visitando a distintos espacios. Hemos hecho eventos de fin de año, hemos hecho hasta obras por Zoom para eventos empresariales. Sí, es como... Se adapta a cualquier espacio, no se necesita nada. Se crea una situación, un espacio reducido. Acá podríamos hacer una obra de Teatro Breve, ¿no? Acá hay una promesa de que ustedes van a actuar, ¿eh? Ya me dijeron fuera del aire. Por lo menos del local que tiene ganas. No, me parece que sería divertido hacer una de desayuno. La tiro. ¿La dirigís, Boma? Sé que producir. De hecho, funciona en la misma sala varias horas en la misma noche, ¿no? Entonces, la dinámica también es eso, como ir cambiando, que no sea una escenografía como muy difícil de cambiar, de modificar. Y yo quería decir algo, que en realidad esta obra que voy a hacer es un reestreno, estrenó antes de la pandemia, ¿no? Con otra actriz y ahora cambia la actriz. No, pero además amplía las posibilidades, ¿no? Como decía Ludo y vos comentabas, el tema de hacerlo en diferentes lugares itinerantes y además de no solo hacerlo en un teatro, de terminar una obra, sino que podés... Mil posibilidades tenés para... Que pasa en otras partes del mundo, en cualquier lado. Intervenir en un espacio. Las posibilidades, la verdad que son muchas. Nosotros nos gusta el espacio de la salita que tenemos en Mercado Williman, porque, bueno, nos sentimos como nuestra casa, estamos acostumbrados y nos sentimos muy cómodos ahí. Pero la verdad que estos últimos cuatro años hemos robado por el país. Qué bueno. O sea que uno va al Mercado Williman, va a comer algo, va a tomar algo... Elegís la obra que querés ver, o podés ver las tres. Son dos obras por hora... Perdón, una obra por hora, que repite varias veces. Y, bueno, por noche son tres obras distintas. Buenísimo. Podés ver las tres también, si querés. Por supuesto, ¿no? La idea es que veas una, comas algo y vuelvas a otra función. Después vas por el postre y vuelves. Exactamente. Y eso que uno se paga el ticket o para entrar... Bueno, cada una de las funciones tiene... Comprás una entrada, o las dos, o las tres, las que quieras ver. Y, bueno, tenés algunos descuentos también con el espacio. Y hay una interacción con el espacio para que puedas disfrutar también de la oferta del espacio también. Buenísimo. Qué bueno. Para todos los gustos. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Bien, bien. Camila, muchas gracias por habernos. Nos esperamos entonces el próximo sábado y queda pendiente, bueno, la hora de desayunos informales. 10 de la noche, dijiste. Arrancamos a las 9 de la noche. A las 9. Y después cada media hora suele una campana que da paso a la siguiente función. Genial, buenísimo. Gracias. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y actúe Cata también, viene Cata. ¿Para Roto? ¿Cata sí, claro. ¿Cata sí? Cata ya está ensayando, le decimos. Nos vamos a...